hola bienvenidos una vez más a mi canal tu canal yo soy mia rodríguez y esto es una aventura más por el recorrido por la cascada de la luna en matagalpa nicaragua les envío un abrazo a excursión chinemaltecalt y a sus jóvenes representantes fernando blandón y fernanda hidalgo cascada blanca matagalpa ubicada en el kilómetro 147 de la carretera matagalpa la dalia la cascada blanca lugar de tranquilidad espiritual en donde el contacto de los visitantes es directamente con la naturaleza la cascada blanca posee una altura de 17 metros de alto el único lugar que posee nicaragua donde se puede caminar debajo del río y sentir la energía y lo refrescante del agua un fascinante paraíso lleno de senderos cuevas y jardines y lugares para nadar y refrescarte en las aguas de la cascada blanca esta reserva silvestre ubicada entre el municipio de la dalia y la ciudad de matagalpa tiene una longitud de ocho manzanas de bosques donde habita gran variedad de aves y mamíferos que con los colores y los sonidos dan la bienvenida a sus visitantes luego de adentrarse en medio del bosque los visitantes de cascada blanca llegan a una parte del río yacica donde existe un pozo de agua llamado pocita encantada y junto a las claras aguas hay una gran exposición de grandes piedras que tienen inscritas figuras como el jaguar dinosaurios tortugas serpientes ranas y hasta un león en donde nace el río la vegetación estúpida y ahí es donde nace la cascada blanca cuyas aguas cristalinas parecen espejos el local ofrece diversión para todo tipo de personas que desean hacer más que senderismo y nadar en el río el lugar está equipado para hospedar a las personas o grupos de amigos que deseen relajarse o alejarse del bullicio de la ciudad poseen cabañas con vistas a la cascada para parejas que deseen un lugar romántico para descansar y 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 ya en lo que respecta a la gastronomía el lugar se especializa en pastas italianas que casi siempre se sirven con vino según al gusto del turista también ofrecen los platos más emblemáticos de la cocina nicaragüense Como la parrillada para 4 personas, la cual lleva cerdo, res, pollo, gallo pinto, tajadas verde y maduro frito, papas y queso. Esto es la especialidad de la casa. Camarones al ajillo, camarón empanizados, curvinas al vapor, curvinas empanizadas, pescado frito, pollo, alitas picantes, burritos, quesadillas, tostones, papas, ala francesa, platillos para niños, deditos de pollo, hamburguesas, sándwiches, papas francesas para desayunos, platónica, tortilla española, tostada, con café, batidos, capuchinos y postres. Cascada blanca también cuenta con centros de masaje para atender al visitante con problemas de estrés para relajarse. Y esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado el nuevo video. Espero me regales un like, me lo compartas y también no te olvides de activar la campanita para que cada vez que suba un video te llegue la notificación.